No estoy con mis amigos Tengo miedo De quedarme dormido Porque si no lo entiendo No estoy con mis amigos Gracias por estar acá Bienvenido a la Casa de Gobierno que es la casa de todos los San Juaninos ¿Cómo te encontrás en este momento anímicamente y políticamente para vos? La verdad que muy bien después de un año que ha sido extremadamente difícil porque en realidad ha sido eso me siento bien porque creo que hemos cumplido en general con las pautas y con los compromisos que tomamos con los San Juaninos queda mucho por hacer indefectiblemente, en lo personal estoy bien estoy satisfecho con lo logrado con muchas ganas de seguir trabajando y de cumplir las cosas que todavía faltan desde lo institucional también pero claro, hay un dejo de preocupación también como lo hay en cada uno de los argentinos y en cada uno de los San Juaninos porque en términos generales a nivel nacional todavía la economía no arranca y eso nos preocupa a todos Me dice que ha sido un año difícil ser político, ser político, estar en la política ¿hay tiempo para el amor? cada vez menos cada vez menos ya no hay tiempo ni para hacer gimnasia con eso te digo todo pero no, obviamente que desde lo familiar uno trata de brindar no mucho tiempo porque en definitiva no es mucho lo que queda pero sí lo poco que sea bueno y que sea de calidad el tiempo en el que nos encontramos que fundamentalmente son los fines de semana bueno, que sea de la mejor manera que podamos entrecruzar palabras hacer el resumen de lo que pasó en la semana y a partir de ahí proyectar lo que viene en lo inmediato porque en realidad es una vida muy dinámica no solamente la mía la de todos los sanjuaninos ¿no? hablamos de amor lo más loco que usted ha hecho por amor por amor, por ejemplo por amor a esta actividad haber dejado todas las cosas que me gustaban que era obviamente tener espacios y tiempos para mí espacios y tiempos para hacer gimnasia para andar en bicicleta que siempre lo he hecho siempre hice ciclismo de ruta y creo que también desde esa perspectiva puede vincularse con lo familiar porque por amor a esta actividad y por amor a mi familia es que trato de buscar ese equilibrio que implica no restarle tiempo al trabajo porque los sanjuaninos me necesitan y yo me he comprometido con ellos en este marco pero también tratar de buscar un equilibrio de que mi familia sienta que yo los contengo y que obviamente estoy por lo menos semi presente una comida que usted sepa hacer a la perfección asada una sal es fantástico si no, no digan nada cuando los invite si no es así ustedes mantengan el secreto yo no soy buen cocinero yo conozco tengo amigos que son excelentes cocineros que te hacen desde un asado pasando por una paella por un pollo al disco por pastel de papa exacto sacrilegioso yo sé hacer solo asado en algún momento los voy a invitar a ustedes y ustedes van a ser el jurado más perfecto de esta situación de que si sé o no sé hacer asado también me contaba que hacía ciclismo de ruta si como era eso y era más lindo cuando no tenía tantas obligaciones siempre amateur siempre me he juntado con chicos por ahí hemos hecho algo en cicloturismo pero en realidad lo mío es un cable a tierra que me lo genera el ciclismo que después de una semana agitada por ahí los domingos como este domingo pasado salí a andar con un grupo conversar en la medida que se puede pero en general hacer actividad física ¿este domingo salió a hacer ciclismo? este domingo pasado sí ¿qué pasa cuando ven al gobernador andando en bicicleta? para mí es algo normal es probable que no todos los gobernadores mantengan este tipo de actividad física y por ahí pueda ser un tanto raro pero fuera de la provincia para los sanjuaninos me parece que es un hecho más un día que el gobernador decide salir a hacer actividad física y se junta con unos amigos que toman para el lado del oeste que es donde siempre toman ¿estilo de música que escuchan en esos tiempos libres? uff, me gusta todo pero me gusta mucho la música latina y fundamentalmente latinos melódicos me gustan me gusta mucho la cumbia, el cuarteto todo esto me genera me contagia mucha alegría así que me gusta mucho y lo escucho ¿cuarteto cualquier tipo? sí, cualquiera sí, sí, sí da más gratis me gusta pero no quiero hacer promoción de nadie en particular pero en general no te creas tan importante uno de los temas más escuchados últimamente sí, no, me gusta, me gusta más allá de la broma juro que me gusta lo escucho mucho si por ahí tengo algún tiempo libre lo escucho si hago un asado algún domingo escucho música fundamentalmente alegría bien ¿qué opte en un futuro? primero me gustaría quedar como en la historia reciente de los sanjuaninos como un gobernador que en el momento más difícil de la economía nacional supo encontrar el camino y supo tener la ductilidad necesaria para encontrar soluciones a una realidad nacional que es bastante complicada construyendo una sola meta que es el bienestar de los sanjuaninos eso me parece que sería como algo que me gustaría quedar en la historia de los sanjuaninos ¿y dónde me veo en el futuro? el año que viene si Dios quiere siendo gobernador porque me quedo un año más religiéndome en la provincia eso sería que hemos cumplido por lo menos básicamente con lo que los sanjuaninos esperaban de mí del gobierno que represento llegar a gobernador es un paso anterior a llegar a ser presidente eso es como que se ve no digo imposible pero sí distante por eso consolidarme como gobernador sería en el futuro inmediato lo que pretendo para mi persona y a partir de ahí espero generar sentido de bienestar y muchas soluciones para los sanjuaninos ¿gusto de helado o ahorita? una mezcla rara a mí me gusta dulce de leche y granizado un gusto y el segundo gusto naranja no pegan mucho me han dicho pero a mí me gustan esos dos gustos ¿una comida que elija? ¿puedo elegir dos? y no tiene mucho que ver una con la otra asado y paella las dos me encantan un lugar de sanjuangueli osito ¿algún recuerdo? y mi infancia que ha sido muy feliz en ese departamento con un carácter más rural que urbano porque hoy ha crecido pero cuando yo era chico así imagínate tengo 48 años hubo una infancia muy feliz jugando haciendo mi vida mis cosas y estudiando obviamente pero eso como recuerdo mi infancia y mi familia mis padres me parece que me generan la percepción de que eran tiempos muy felices que no quiere decir que hoy no los tengamos pero que en definitiva a mí se me conecta ese recuerdo con la felicidad tus ojos color fene que me hace enloquecer yo ya no sé qué hacer tus ojos color fene color fene que me hace